Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos de vuelta a este Tu Canal Futbolero. La selección de Panamá goleó 3-0 a Guatemala en la cuarta fecha de la Liga de Naciones y de esta forma se posicionó como el mejor líder de la ronda de grupos del campeonato. Como resultado se tendrá que enfrentar a Costa Rica por un pase hacia la Copa América 2024. El equipo de Thomas Christensen, por poco, tuvo paso perfecto en la fase de grupos de la Liga de Naciones. Sin embargo, a pesar de su tropiezo en Guatemala, logró clasificar primero a los cuartos de final tras haber sumado 10 puntos y tener una diferencia de goles de más 7. Ahora su pase a la Copa América se lo jugará con Costa Rica, duelo el cual la prensa costarricense prefería evitar. No es lo mismo enfrentar a Panamá que a Trinidad y Tobago. Yo sí le tengo miedo si nos han ganado aquí, afuera y en todos lados. Mencionaron los panelistas del programa, Columbia Deportes y el periodista Diego Obando. Aunque no todos coincidieron, pues el otro periodista afirmó, no importa el rival. No importa el rival, si bien es cierto hemos jugado mal, tengo jugadores de jerarquía. Que saquen la jerarquía a los jugadores que tienen uno o dos mundiales encima, expresó. Cabe destacar que en los choques más recientes que han tenido Panamá y Costa Rica, el elenco dirigido por Thomas Christensen ha dominado de manera amplia. Algo para que gane, para que los clubes se motiven. Pero de verdad, el tema es que todo lo eclipsa la selección nacional. Y sobre todo cuando vamos a jugar contra Panamá, que en este momento es nuestra bestia negra en Centroamérica. Es el partido más importante de la selección en este momento. ¿Sí o no? ¿Y la bestia negra de Costa Rica es Panamá? Ayer vi, bueno, no vi el partido, pero vi el resumen y vi los goles de Panamá. Es que, no es que ganan y resulten. Y juegan bien. Y las redes están calientes, ya sí, porque dicen, era la bestia negra de Suárez, de Costa Rica todavía no. Pero, por eso es que... Christensen, después de haber empatado uno a uno con los chapines en su visita al suelo guatemalteco, salieron con un solo objetivo, el cual era ganar y gustar. Dentro del terreno de juego, lo lograron reflejar y con las anotaciones de Adalberto Carrasquilla, Eric Davis y Abdiel Ayarza, firmaron el triunfo. Duelo que valdrá un pase directo hacia la Copa América y el Final Four, por lo que le añade un sabor extra a la rivalidad entre canaleros y ticos. Al término del compromiso, Thomas Christensen se refirió a su próxima rival y afirmó que su equipo tendrá que exigirse al máximo. Cada partido contra Costa Rica es nuevo. Tenemos varios partidos contra ellos y hay que exigirse al máximo si queremos volver a ganar. No es nada fácil, ellos vienen con muchas ganas y tenemos que estar preparados, dijo. Además, expresó que quiso cuidar a algunos jugadores apercibidos de cara a ese duelo. Lo que me preocupó fue el tema de las tarjetas. A uno de los cambios sí que lo he pensado para el partido de Costa Rica, agregó el entrenador danés. Así, se confirmó que la selección de Panamá ahora se deberá medir a Costa Rica en la próxima ronda del campeonato. También tiene mucha expectativa respecto a la serie porque obviamente vienen con muy buenos resultados, vienen con un movimiento de fútbol bastante agradable. Le ganaron a Guatemala recientemente en Liga de Naciones de forma contundente. Me parece que la idea de Christensen se ha establecido ya. Panamá sufrió un gran golpe que fue no ir a la Copa del Mundo anterior, pero había hecho un gran trabajo y estuvo cerca y lo confirma con demás procesos en Liga de Naciones, en la Copa Oro también, que llegó muy largo, Panamá llegó a la final jugando un buen fútbol también, enfrentó a México, perdió por la mínima, pero creo que Panamá es un equipo que no está para nada quedado, ya no es el mismo de antes. Panamá y Costa Rica se enfrentarán en una serie de ida y vuelta que se jugará el próximo 16 de noviembre, Costa Rica, y 20 del mismo mes, Panamá. En la próxima Copa América habrá seis selecciones de CONCACAF. Esos equipos saldrán de cuatro semifinalistas y dos ganadores de un repechaje entre los perdedores de los cuartos de final de la Liga de Naciones. Bueno amigos, hasta aquí este video, nos vemos en la próxima y gracias por vernos.